¿No? ¿Defenderemos el voto? Claro que sí, así como tú lo defendiste cuando sacaste el costal de votos, así, así le llamaban al famoso diputado Costales, cuando sacaba Costales con las boletas quemadas, esa historia ya se olvidó porque el poder los tragó y la corrupción también, así, así, gracias. ¿Se sienta para alusiones personales? No es de la comisión, pero sí me dijo cositas que le tengo que responder, yo soy el diputado Costales, no hay otro. Senador, senador. Es rapidín, es rapidín, nada más un rapidín, por favor, para alusiones personales. A ustedes les hacen falta los votos para torpedearnos, ¿cómo nos torpedearon? Y se regocijan de ello en el plan A. Fíjense nada más, pero qué vergüenza. Y ustedes con una falsa bandera de que andan defendiendo al INE y que el INE no se toca y que no se... Claro que se tocan, todas las instituciones se tienen que tocar en donde haya corrupción. ¿En el INE hay corrupción o no hay corrupción? ¿Por qué no hablan de cuánto ganan los consejeros del INE? Para que podamos tener una discusión seria, porque es un plan B, porque el plan A no lo pueden hacer, y no lo pueden hacer por la sencilla razón que el pueblo de México no les dio permiso. No tienen los votos, no tienen los votos para una reforma constitucional, ni en las urnas, ni en el Congreso. No tienen los votos, aunque quisieran, me hago cargo que se comportan así, no pueden hacer una reforma constitucional. Eso, el pueblo de México no les dio permiso. Y no les dio permiso después, también, cuando salió por cientos de miles el 13 de noviembre. Por eso el plan B. Y por eso estamos en esta discusión. Y la verdad, celebro que esta propuesta de documento que hago en mí los términos de la senadora Claudia Amaya, que no dictame, diga que hay una violación del procedimiento constitucional en la Cámara de Diputados. Qué bueno, es eventualmente lo poco respatable. Y si fuera sólo este apartado, claro que sería de acompañarse, claro que sería de votar, porque como lo dijimos el 15 de diciembre, hay otra violación a la Constitución, porque se quiere, contrario al texto constitucional, hacer la cláusula de vida eterna. Mi muy querido amigo Israel Zamora subió a tribuna con una reserva, probablemente fue la primera de esa noche, de las 1.200 que discutimos, y él propuso que se modificara el texto que venía de esta comisión para regresar al dictamen original. Se hizo la votación de esa reserva, ganó la votación de la reserva y se quedó en sus términos. Lo que está haciendo la Cámara de Diputados es otra violación al procedimiento constitucional. Así lo dice el 72, es otra violación constitucional. Entonces estamos ante un sucesivo de procesos de violaciones constitucionales y por supuesto que nos da más argumentos. Pero lo que tiene que estarse absolutamente claro es que esta propuesta, el plan B, es una ruptura y es un fraude a la Constitución. Por supuesto que no se puede olvidar que muchos de ustedes, el presidente incluido, fueron parte de la construcción de ese andamiaje. Hombre, que hay cosas que mejorar, por supuesto. Que la ciudadanización no ha tenido los mejores resultados, hombre. Pero hay clara intención en este plan de la reconstitución de un partido hegemónico y de romper reglas que habíamos construido en la materia de equidad. El Cállate de Chachalaca del 2006 lo vamos a vivir ahora atómicamente. Porque se le quiere dar permiso a los que hoy gobiernan para poder usar recursos, medios y tiempos en campaña. Esta reforma, lo que en realidad representa es una derrota ética de este movimiento que ustedes tienen y que dicen que representan democráticamente. Es la mejor expresión de una izquierda autoritaria porque está renunciando a su propia historia y ahora que está en el poder quiere dinamitar todas las vías de la competencia democrática y equitativas. Si fuere solo dejar en la boleta la decisión a los y las ciudadanas de qué partido su preferencia y ahí la consecuencia de prerrogativas y representaciones estaría muy bien. Pero no es así. Además, se los dijimos. Se los dijimos en la discusión. ¿Por qué está esta modificación? Pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que lo cambiaran. No importando que se violara otra vez la constitución. Fin de la historia. Por eso estamos en esto. Porque el presidente consideró que era indebido. Ahora, claro que lo que tocaba era detener esto. Claro. Y por eso el presidente dijo, me quítenlo. Infelizmente lo hizo tarde y mal. La Cámara de Diputados lo hace peor. Y ahora, con esto, se hace mucho mayor esta violación sistemática. Claro que vamos a ir a combatirlo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y no solo jurídicamente. Estaremos este domingo en el Zócalo, en la ciudad de las 11 de la mañana. Ya hay 80 ciudades en México y en el extranjero. Para hacer saber. Me hago cargo que ustedes son buenos para movilizar porque tienen los recursos públicos. Defenderemos el voto. Claro que sí. Así como tú lo defendiste cuando sacaste el costal de votos. Así, así le llamaban al famoso diputado Costales. Cuando sacaba Costales con las boletas quemadas. Esa historia ya se olvidó porque el poder los tragó y la corrupción también. Así, así. Esa famosa lucha del famoso diputado Costales. Ya se olvidó. Salvo que alguien se considere diputado Costales. ¿No? Salvo que alguien se considere diputado Costales. ¿No? Ah, no, ah, bueno. Entonces, por eso es vergonzoso lo que aquí se pone. Y por supuesto que vamos no solo en contra, sino creo que sería muy bueno que haya un mínimo de acción de concurrencia por las causas que ustedes dicen que representan. Muchísimas gracias. Gracias. Solo recordar que el senador Álvarez y Caza no es integrante de las comisiones unidas, pero en su derecho de senador puede participar de voz. Gracias. El senador Damián, por favor. Gracias. ¿Se sienta para alusiones personales? No es de la comisión, pero sí me dijo cositas que le tengo que responder. Yo soy el diputado Costales. No hay otro. Senador. Es rapidín, nada más un rapidín, por favor. Para alusiones personales. Perdón, es que, perdón, senador Félix, es que lo puedo anotar en la lista, a menos que el senador Damián, que es quien sigue, que pueda, le, le, sí, por favor, entonces. Gracias, Damián. Gracias, Damián. Gracias, Damián. No, miren, es de verdad que, como dijo el compañero Álvarez y Caza, y en eso coincido, es vergonzoso lo que está pasando. Pero no aquí en el Senado, allá, en la Cámara de Diputados. Hay que ser claros y hay que ser precisos. Y nosotros vamos a sacar la mayoría de los textos a favor y solamente vamos a excluir el 12. Quede claro. Entonces, no le vemos mayor debate, pues. Es más, lo vamos a votar a favor. A ustedes les hacen falta los votos para torpedearnos. ¿Cómo nos torpedearon? Y se regocijan de ello en el plan A. Fíjense, nada más, pero qué vergüenza. Y ustedes con una falsa bandera de que andan defendiendo al INE y que el INE no se toca y que no se... Claro que se tocan. Todas las instituciones se tienen que tocar en donde haya corrupción. ¿En el INE hay corrupción o no hay corrupción? ¿Por qué no hablan de cuánto ganan los consejeros del INE? ¿Quién los eligió? ¿Quién votó por ellos cuando hablan de votos y cuando hablan de pulcritud en una elección? ¿Por qué no decimos eso? Que el INE es producto de la mañosidad y del acuerdo de los partidos políticos. ¿Que acá los eligieron? ¿Qué autoridad moral tienen? Yo vi a una consejera electoral del INE participando con un precandidato y no se le sanciona. Yo estoy respondiendo injustamente una resolución en mi contra por parte del Tribunal de la Federación Electoral. Todos andamos amonestados, pero todos los de este lado. Denme el nombre de un amonestado del PAN o del PI. Sí, excepto Cepeda que quiere ser candidato del PAN. Pero a ustedes no los tocan ni con el pétalo de una rosa. Y andan abiertamente en campaña. ¿Cómo no? Andan abiertamente en campaña. Pero la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes no traen candidatos de peso. Andan inflando, con todo respeto, monos del pasado. O sea, no traen candidato con la fuerza popular que traen los nuestros. Esa es la verdad. Estamos hablando de Botello. Álvaro Cicaza, qué bueno que recordaste esos tiempos de los costales. Cuando no existían estos órganos electorales, entonces el PRI se autocalificaba. Se llamaban colegio electoral. Ellos mismos se elegían, se autoelegían. ¿Sí te acuerdas? Y ellos se elegían en colegio electoral. Ellos. Fíjate, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le llamarías tú eso? Bueno, ya luego me contestas. De verdad, estábamos de lo más atrasado en democracia. Y hay que reconocer los avances de la democracia. Hace falta, hace falta, para perfeccionar la democracia. Y por eso estamos aquí, los legisladores, para tener una verdadera democracia en nuestro país. Con una verdadera independencia de poderes. Como ustedes ya lo han dicho aquí muchas veces, ustedes tienen amigos, grandes amigos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tienen ministra, presidenta. Entonces, ustedes tienen el sartén por el mango y lo presumen porque son del pasado, porque provienen de la corrupción. Y qué bueno que así se muestren y así se vean que no son de esta cuarta transformación. Entonces, pues, yo creo que, bueno, yo ya no quiero hablar más. Mi voto es a favor.